Roma presentó en junio de 2015 el proyecto definitivo de su nuevo estadio, una versión ultramoderna del Coliseo Romano y cuya construcción comenzaría previsiblemente a finales de aquel año. El proyecto del estadio fue presentado al exalcalde de Roma, Ignacio Marino. Hemos entregado el proyecto. Hemos respetado perfectamente los plazos. Ahora es preciso que se continúe en esta línea. Ha sido un trabajo enorme, pero lo importante es que hemos respetado las fechas prefijadas, dijo a los medios el constructor Mark Pantz tras entregar el documento. El entonces presidente de Roma, James Palotta, se mostró entusiasta con lo que considera uno de los proyectos más importantes de regeneración urbana en Europa, que iba a tener un costo aproximado de 1.100 millones de euros. Creo que se ha hecho de todo para hacer del estadio de Roma de Tordivalle un nuevo centro seguro, bien conectado, emocionante, sostenible, y que mejorará el modo de vivir la ciudad e impulsará el desarrollo económico del área, añadió. De acuerdo al proyecto, el nuevo estadio, con capacidad para 60.000 personas, se ubicaría en la zona de Tordivalle, en el sur de la capital. Y a su alrededor, se extenderá un campus de más de 105 hectáreas, que contará con centros deportivos, un área comercial, y zonas de entretenimiento. En el documento se estimaba que el estadio estaría sustancialmente completado antes de que acabe el 2017. El capitán de Roma, Francesco Totti, celebró en su la presentación del proyecto y dijo que permitirá al club contar con un coliseo moderno, que representará al equipo en el mundo, como nuestra historia merece. El nuevo estadio será una versión ultramoderna, en cristal y acero, inspirado en el célebre anfiteatro Flavio, de la ciudad del Tiber, según explica en la web del club el arquitecto encargado del proyecto, el estadounidense Dan Mays. ¿Qué pasó con este proyecto? La nueva propiedad americana de la Roma, presidida por el estadounidense Dan Friedkin, anunció en febrero de 2021 su renuncia al proyecto de edificación de un nuevo estadio del club en la zona de Tordivalle, en el sureste de la capital, al considerarlo imposible de realizar. El Consejo de Administración comprueba que ya no se dan las condiciones para confirmar el interés en el uso del recinto deportivo de Tordivalle. La propiedad de la AS Roma quiere invertir, para ser competitiva, en un equipo ganador que pueda jugar en un nuevo estadio moderno. El Consejo de Administración, tras los estudios de sus asesores financieros, ha comprobado que ya no se dan las condiciones para confirmar el interés en el uso del estadio de Tordivalle, al ser imposible de realizar. Se lee en el comunicado oficial publicado por el equipo romano. La sociedad confirma la voluntad de reforzar el diálogo con la administración de Roma, la región, y todas las instituciones competentes para realizar un estadio verde, sostenible, e integrado con el territorio, analizando de manera constructiva, todas las opciones, incluido Tordivalle. Se lee en la nota. Después de eso, se ha vuelto a hablar de un nuevo recinto, pero nada en concreto. ¿Te hubiera gustado ver este estadio siendo la casa del AS Roma? Si te gustó el video no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!